¡Aquí es la hora de decir adiós! ¡Nos vamos a llevar siempre mucho corazón! ¡Pero antes de irnos! ¡Tenemos un regalo muy especial! ¡Fantástico! ¡Genial! ¡Increíble! ¡Un regalo! ¡Uno, dos, tres! ¡Maravilloso! ¡Llévalos de los Cuerpos! ¡Llévalos de los Cuerpos! Maravilloso! ¡Nos vemos un arrestante! ¡Llévalos de los Cuerpos! ¡Es todo para mí! ¡No te bailarás! ¡No te bailarás! ¡Si me vas a llamar! ¡Que te sacerá! ¡Que me ayudará! ¡Cero serás! ¡Elivalos de los Cuerpos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres hacer una canción más? ¿Quieres que hagamos una canción más? Pero... ¿Y la chica? Bueno... ¡Carda! ¡Kini! ¡Sí! A ver... ¡Carda! No... No, no... ¡Ah! ¡Carda! No... Tengo una idea... Vos van a buscar a las chicas por azar y vos, ¿acuerdas? Ok... ¡Carda! ¡Sí! 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 ¡Ay, qué biólogo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Por acá se fueron? ¿Se fueron por allá o por allá? ¡Sí! 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 Tengo una idea... A ver... Si nos llamamos todos juntos a la vuelta del tren... ¡Ay, me encantó!